El Dr. Sigifredo Esquivel nos habla sobre la obra del filósofo Félix Guattari. ¡Acompáñenos! G. de Guattari Félix Guattari o la sabiduría vital para nuestro tiempo. Guattari, Félix y para algunos cuantos Pierre era una multitud de seres en un cuerpo múltiple y multiplicado. Tuvo muchos sueños y ensueños. Fue cartógrafo de la utopía cristalizada bajo el nombre genérico de revolución molecular. Sus pensamientos, sus acciones y creaciones se cultivaron con paciente enérgica, impaciente jovialidad e intersticios excesivos. Guattari recusa toda perspectiva unívoca, dualista o triádica. Su elemento es la multiplicidad salvaje arborescente, algo que bautizó conjuntamente con Deleuze como rizoma. Interface de los relojes dalinianos de tal suerte y aquí el azar también es un elemento nodal. Realidad, deseo, subjetividad e imaginación dejan de ser planos o vectores fijos para convertirse en protoplasmas en continua metamorfosis. El estado de apertura es concomitante a toda creación viviente, interdependiente de un entorno también dinámico. Justo ahí conecta su idea y su práctica de micropolítica como perspectiva a una decisión actuante que asume lo existente desde su consistencia ontológica, procesual y relacional. Estos conceptos, así como otros esquizoanálisis, heterogénesis o ecosofía, remiten a una misma cuestión. La creatividad ontológica y política del ser como devenir. En Guattari, a diferencia de otros autores que gustan hacerse los difíciles y los profundos, no hay conceptos que estén de más ni que no respondan o correspondan a una forma de vida efectiva y afectiva. Frente al capitalismo mundial integrado, concepto visionario que anticipa el actual régimen de dominación planetaria y de sobreexplotación, Guattari sueña y actúa con otro mundo posible y otra subjetivación polifónica. Sus sueños y ensoñaciones fueron la materia prima de la militancia política de un revolucionario incurable. Según se definía a sí mismo, se asumía como alguien que jamás había dejado de ser un eterno adolescente anarquista. Guattari, en todo caso, es un pensador excepcional para entender el presente y para atender la apertura del juego poético y político que posibilita la reinvención del mundo y de la subjetivación en el actual presente que cada vez se antoja más apocalíptico. Por eso, Guattari desacraliza conceptos y teorías que no son sino mapas móviles provisionales. Las nociones para él constituyen bosquejos de un proyecto en ciernes. No solo el esquizonálisis y el paradigma estético atisban proyectos incompletos, borradores en marcha, work in progress, sino que todas sus elucubraciones intelectuales, según él mismo diera cuenta, sugieren trazos rápidos de una revolución permanente que trama la liberación del deseo, como emancipación de potencias afirmativas, como creación constante de nuevas comunidades. Quizá por eso, los sueños y utopías y ensueños de este gran visionario permanecen bajo la sombra de ese gran árbol teórico frondoso que se titula Gilded Les. Y quizá sea mejor así, para alguien que pensaba que toda auténtica creación revolucionaria tiene que ser marginal, silenciosa e imperceptible. Félix Guattari Félix Guattari Félix Guattari Félix Guattari Félix Guattari Félix Guattari